bienvenidos amiguitos a un nuevo vídeo y el día de hoy estoy muy emocionada porque ya quería traerles este vídeo fíjense que en instagram les estuve subiendo estos ejercicios que hice con wash y en esta ocasión eran pinturas del señor caravaggio y entonces muchos de ustedes me empezaron a decir que por qué no este hacía un vídeo explicándoles cómo es que yo estudiaba este tipo de cosas o cómo le hacía entonces creo que dije creo que les va a ayudar mucho así que empecemos lo primero que yo hago es escoger una pintura que me guste mucho o que tenga cosas que yo vea que a mí me faltan entonces aquí les estoy mostrando varias pinturas de varios pintores para que vean las texturas los colores las luces y en mi caso ya estoy escogiendo una pintura del señor caravaggio porque algo que me gusta mucho de este señor es que manejaba las luces y sombras de una manera muy muy impresionante entonces es algo que me gustaría tener saben desde que yo tengo uso de razón y que he estado dibujando algo que me ha costado mucho trabajo en la vida son las luces y sombras entonces escogí esta pintura para no voy a decir replicarla porque o sea va a ser nuestra guía sale entonces yo les recomiendo que escojan una pintura y que no importa si no les sale igual porque no queremos hacer una réplica o sea no queremos hacer una copia fiel sino queremos estudiar cómo es que esa persona resolvió x o y cosa no entonces aquí yo estoy tratando de hacer al muchacho verdad que este señor hizo y lo que a mí me interesa estudiar son los contrastes que es lo que yo les estudió de los ojos que hice la otra era de una muchacha y este y pues ahora este muchacho no entonces ya llevaba yo tres y dije bueno tengo que estudiar más para poder aplicarlo en mis monas porque eso es lo que yo quiero o sea estudio esto trato de de ver cómo resolver con wash en este caso porque me gusta el wash pero ustedes pueden agarrar pues la técnica que ustedes quieran hacer o aplicar y pues en este caso lo que yo hago es utilizar directamente los colores que yo usualmente uso en mis ilustraciones y en mis monas entonces mis sombras por lo regular son moradas o azules y es algo que a mí me gusta mucho porque se ven muy bonitas es algo que les he hecho hace mucho tiempo entonces aquí yo no utilicé como el negro o un café muy oscuro sino que me fui directamente usando los colores que a mí me gustan y directamente básicamente ahí estoy metiéndolo un poco digamos de mi estilo a la hora de hacer este estudio porque es como que hago el estudio yo me pongo a pensar cómo es que esta persona veía o hacía o resolvía las luces y sombras y pues yo trato también como de de analizar a la hora de hacer el estudio porque es lo que les digo o sea no no sirve de nada creo yo solamente copiar por copiar y decir ay mira me salió bonita sino que hay que ponernos a pensar amigos hay que trabajar el coco y más o menos ver por qué hay esa luz en este caso cuando trabajamos de un cuerpo humano pues qué músculos hay qué hueso hay de dónde viene la luz por qué da esta sombra entonces cuando ustedes también estudian este tipo de cosas yo les recomiendo que sí como que se concentren que tampoco lo hagan súper al aventón o sea porque literal así como uno estudia que para las matemáticas y que para la biología siento que es exactamente lo mismo saben o sea muchas veces en la escuela nos decían que hay que observar muy bien lo que estamos haciendo y no nada más así como mirar y ya entonces yo les recomiendo que observen que ustedes la pintura que escojan para estudiarla ya sea por los colores por el contraste por las sombras por lo que ustedes quieran se tomen su tiempo vean qué colores van a usar lo que pueden hacer por ejemplo lo que hacemos en la escuela era si tratar de llegar al tono de la pintura que se estaba estudiando pero en este caso como les comento pues yo ya quise de una vez utilizar los colores que a mí me gustan y pues si le da un color a muertillo no o sea porque a mí me gusta mucho esos colores como de muerto y los contrastes bueno pues no sé las mezclas que se hacen entre los rojizos el celeste el morado y ese colorcito y siento que les da ese color como a como a muertito y y no se me gusta mucho ustedes también pueden pues experimentar así que esos son los tips que les puedo dar en este caso en este estudio me llevé como dos horas más o menos y este pero o sea amigos yo me puse a oír un podcast que duró como dos si precisamente supe que fueron dos horas porque duró dos horas el podcast y así así terminó o sea creo que sí logré entender cómo es que se manejaba miren ahí pueden ver como dónde están las luces el reflejo del cachete no sé si lo pueden ver en la parte derecha creo entonces este pues sí quedé contenta con el estudio obviamente para hacer estos estudios amigos tienen que hacer un montón pero pues ustedes ya le van tanteando como dicen como decimos aquí en méxico ustedes van le van midiendo el agua de los tamales y ahorita ya lo que estoy haciendo es mi bocetillo ya de una morra mía de una mona triste mía para poder aplicar lo que acabo de aprender este con estos estudios no en este caso creo que fue el mismo día que terminé este estudio me puse a hacer el sketch de esta morra entonces no sé amigos espero que todo salga bien porque ahorita estoy grabando el audio de un día y yo creo que mañana le voy a seguir con el audio y aparte voy a ponerle color a esta morra a ver qué tal nos va y pues vamos a aplicar lo aprendido y ya estamos en el segundo día amigos en esta ocasión este ya estoy poniendo el wash fíjense que a diferencia de antes siento que con estos estudios se me quitó el medio en el medio el miedo de poner plastas de color y de contraste porque era algo que si me daba como miedillo y creo que eso era porque estoy muy bueno estaba muy acostumbrada a usar acuarela y en la acuarela hay que irle como tanteando no o sea creo que a veces me cuesta trabajo como cambiarme el chip y en la acuarela es ir poco a poco para que precisamente ir viendo pues que uno no la vaya a regar verdad porque luego es muy difícil pues quitar ciertos errores y con el wash pues yo les he comentado que es mucho más fácil porque uno puede superponer los colores puedes poner uno muy oscuro y después viene otro más claro entonces es una combinación bien preciosa y yo lo estoy disfrutando mucho entonces estos estudios me dejaron de aprendizaje a no tenerle miedo al contraste aquí ya jugué más incluso con los colores que a mí me gusta meterles que son los morados los azules que parecen muerto entonces creo que algo que les puedo recomendar es que si o sea si ustedes ya no van a tomar de base una pintura y ya lo van a empezar a hacer con con las cosas que ustedes vayan a dibujar tal vez guiarse de una foto para que les sea mucho más fácil ver dónde están las sombras y así y con el tiempo amigos pues ya lo van a ir poder ya lo podrán ir haciendo solitos y creo que eso es lo que más pues no sé siento que nos puede dejar estos estudios que en el futuro ustedes ya sean capaces de aplicar las cosas que quieren aprender por ejemplo yo les comentaba al principio que algo que yo estoy súper 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 como metida y que quiero súper mega aprender es todo lo de los contrastes y las sombras porque es algo que me cuesta mucho trabajo amigos entonces incluso ustedes pueden pueden agarrar no no necesariamente tienen que hacer sus estudios de fotografías pero sí con lo que tengan a la mano y ya amigos creo que eso es todo lo que les puedo decir porque aparte yo estoy aprendiendo o sea si ustedes empiezan a hacer esto pues yo estoy aprendiendo a la par de ustedes amigos no es algo que yo suelo hacer o sea esto es algo nuevo para mí algo que yo hacía en la escuela y lo dejé de hacer pues porque pues porque uno deja de hacer muchas cosas pero creo que ahora a mis 80 años he regresado a hacer este tipo de estudios porque era como chicas esto te ayuda un buen y he incrementado mis horas de dibujo también lo cual siento que me ha servido un montón como no tienen ni idea porque desde que me metí el tatuaje ya no he podido dibujar tanto como me gustaba bueno como me gustaría y aparte amigos o sea no le voy a echar la culpa al tatuaje pero si este siento que cosa que no dibujaba tanto o no hacía mis sketches incluso cuando no iba a tatuar entonces ahora dije a ver no 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 qué estás haciendo así que me ha ayudado mucho incluso también a mis diseños de tatuaje el estar haciendo estos ejercicios estar haciendo sketches sólo con pluma no utilizar el lápiz así que hay amigos así que se puede me llegan muchos mensajes diciéndome que cómo pueden pues ser mejores al dibujar cómo le hago para aprender y la verdad amigos es que yo yo soy mucho de estar viendo tutoriales de estar viendo videitos este y así aprende uno o sea ese es mi modo de aprendizaje hay otros modos de aprendizaje pero pues miren si yo puedo hacer vídeos y los puedo ayudar desde mi cómoda casa este pues con mucho gusto esto es lo que a mí me ha servido hasta ahorita así que si ustedes tienen otro método incluso de cómo estudiar estaría chido que me lo dejaran aquí abajo para que todos leamos pues las diferencias verdad en instagram les contaba que ahorita ando haciendo sketches a pluma lo cual también me ha ayudado a no estar borrando a ver mis errores entonces eso también está bueno pero sí me gustaría que si ustedes aplican otra pues me lo dejen aquí abajito y así vemos todo así que pues eso es todo amigos creo lo que les puedo compartir de esta experiencia de hacer estudios qué más qué más algo también que me pasó aquí es que el hoy amigos el cabello me sigue costando un trabajo porque no quiero que se vea sólo una plasta así como si ya está padre no quiero que si se vea dónde está como lo más oscurito como en dónde le llega el brillo o sea ese tipo de cosas entonces creo que tengo que estudiar más cabello pero estoy muy contenta de cómo está resultando ya en un pues dibujo mío porque es lo que les digo a los anteriores que les mostré con esta técnica por así decirlo o siguiendo como estos colores pues eran puras pinturas de don caravaggio pero aquí que ya fue una monita con mis rasgos que puse bueno que no con mis rasgos sino con los rasgos que suelo dibujar este y quedé muy contenta porque si es como es como no sé es como ver la textura que estaba yo estudiando y de pronto aplicarla en un dibujo mío ay no sé amigos es muy emocionante espero que a ustedes también les sirva y por último le puse unas estrellitas todas bonitas que ya les había comentado en el otro vídeo que ando bien ando viendo a sailor moon y ahora ahora todo le quiero poner estrellas de por sí amigos yo ya le ponía estrellas y destellos a todo creo que es algo que en mis dibujos siempre van a ver desde hace años pero ahora este con el gouache y todo y que se pueden ver mejor se ven muy bonitas y luego en pinterest me salieron un montón de dibujitos donde salen estas estrellitas amontonadas entonces dije ay se ve muy bonito yo lo quiero y pues ya es por eso siento que les da un toque así muy chiquis triquis y la culpa la tiene sailor moon por poner estrellitas en todos lados pero bueno así terminó este estudio esta ilustración este dibujo ay no sé amigos espero que les haya gustado tanto como a mí estoy muy contenta de verdad o sea quizás en un mes diga ay no está tan padre o no lo sé pero hoy ahora en este presente estoy muy contenta espero que también les haya gustado mucho que les haya ayudado mucho y pues ya saben que no se olviden visitarme en mi instagram por si quieren ahí les voy a dejar la fotito de esta ilustración o bueno de este ejercicio ya saben suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos para que lleguemos a más y pues me dio mucho gusto ver bueno no verlos pero platicarles de esto y aquí abajito les dejo el link de la musiquita que tenemos en spotify bueno es una lista que les comparto para cuando andan dibujando pues igual les gusta la misma música que yo y pues se pasan a escucharla pero bueno amigos ya me voy espero les haya gustado tanto como a mí y que les haya ayudado sobre todo eso espero que próximamente hagan muchos estudios y me los compartan por instagram que es donde más estoy así que ya me voy amigas los quiero bye y y y y y y